...estado de excepción, porque las maras son la clase política y judicial. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia, Córdoba Turismo. Este invierno te esperamos en San Juan para que te encuentres con todo eso que te hace bien. San Juan, renueva tu energía. Bienvenidos a un nuevo programa de Info Show con toda la información del mundo del espectáculo. Y le quiero decir que, mire, estamos con Gabriel Sabetieri, porque nuestro compañero, Luis Ventura, se tomó unos días de descanso, está con Tonito, que ha cumplido años. Ha cumplido nueve años, Tonito. ¿Usted sabía? Ayer cumplió ayer. Ayer cumplió nueve años. Y nosotros estamos haciendo mucho lío, quiero que usted lo sepa, estamos haciendo mucho lío con la información que estamos tirando. Le pido, por favor, que baje un poco los datos, que hablemos de cosas que no puedan comprometer. Todo rosa, qué lindo que está todo... No podemos comprometer a nadie. Así que usted recién me dijo que quería hablar de una separación que es medio dudosa, una separación que parece... Una separación, no, un divorcio, que en realidad se divorció. Estamos hablando de Alex Puig. No sé si la gente sabe quién es Alex Puig. La gente sabe quién es. Bueno, es un hombre especialista en cine y hoy lo puede encontrar en Tele 9 a la mañana. Sí. En el programa que es de 7 a 9 a 10. De 7 a 10, creo que es. Es el ex de Lola Cordero y estuvieron casados muchos años, se divorció y ahora que se divorció, pasó un mes y le pidió casamiento a su novia, ¿no? Con la que está hace un año. ¿Es así o no es así? Bueno, él dice otra cosa. ¿Cómo que no? Él dice, si hubiera sido como todos están diciendo, yo no tengo problema. ¿Lo crucé? Sí. Ah, fue con el micrófono usted. Fue ahí a... Sí, sí, fui a preguntarle. Pero me lo crucé por acá en un bar, le pregunté para hacer la nota, gentilmente me dijo que sí, pero vuelvo a repetir, esta novia le va a traer problemas. ¿Por qué? Porque es muy metida, quiere ser más que él. Así se lo tiró. Usted dice que le gusta un poquito la cámara a la novia de Alexis Puig. ¿Sabe cómo se conocieron? No. Bueno, ahora cuando ve la nota se va a enterar, se lo pregunté. Si quiere vamos a ver, podemos ver un pedacito de la nota que le hizo Gabriel Sabetiri a Alexis Puig. Es muy cortita, vamos a verla. Ahora, ¿no se conocieron por una red social o sí? Sí. ¿Por Tinder? No, por Instagram. Por Instagram, vamos a ver la nota. A ver, a ver, a ver. Bueno, aquí en la zona de Palermo, después de ver un evento de Adrián, un ilusionista espectacular. Hola, Alexis, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Un beso a Aventura, que es amigo, lo quiero mucho. Es amigo, sí. Sé la relación que tienen, así que muchas gracias. Sí, sí, sí. Lo aprecio un montón. Un gran tipo. Bueno, te veo muy bien acompañado. Sí, con mi mujer, con Luciana. Sí, súper feliz con ella. Usted, señora, está feliz. La veo un tercer ojo. ¿Cuántos ojos tiene usted? A ver, cuénteme. No lo suficiente. Voy a tener más. Bueno, contame, Alexis. Bueno, hoy te hice unas notas en otro canal, pero me decís que estuvo un poquito editada. Contame. No, no, bueno, uno dice muchas cosas y es lógico que los canales y los programas de televisión se editen porque obviamente hay un espacio reducido. Pero lo importante es que, nada, querían saber si nos casábamos, sí, sí, nos casábamos, es verdad. ¿Cuándo se casan? El 24 de mayo y estamos felices y eso. Estamos súper contentos y viviendo un lindo momento, muy lindo momento. ¿Dónde se conocieron? Por Instagram. Bien. Ella fue la que me invitó a salir. Muy bien, eso es bueno, eso me encanta. Sí, obvio, a mí también me encanta. ¿Y usted cuando la vio que le invitó a salir, qué dijo? Papito. Me enamoré enseguida. La vi y dije, no, no puedo creer que... Te invité al cine, con eso te enamoré. Sí, claro, me invitó al cine encima, exactamente. Y no, hermoso, ¿a qué voy a decir? Cuando la vi, dije, no, no puedo creerlo. Y cuando salieron, ella opinó de la película y me dijiste, está bien la clasificación. Es que ella sabe mucho de cine, es muy buena, la verdad tiene una cultura cinematográfica muy buena y eso es una de las cosas que también me conquistó, obviamente. ¿No? Tenía muchas ganas de ir a ver la película para comentarla y al final la vimos poca, pero estuvo buena igual. Estuvo bien. La voto tuvimos que volver a ver. Bueno, por favor, camarógrafo, tómeme. Mire qué buen tatuaje tiene la señora acá. Espectacular. La verdad, te animás, de todos lados. Nace que es una hiena, ¿qué es eso? No, en realidad ella tiene un concepto como un fuego negro. Yo soy muy amiga de mis tatuadoras, entonces eventualmente las cosas se escalan. Y muchos tatuajes son... Manos, dedos, a ver los dedos, mira lo que es eso. Yo soy tatuada desde que tengo 12 años, entonces todo fue mutando, escalando y en algún momento tomo de alguna forma. Bueno, Alexis, vamos a algo serio. Te pregunto, ¿estás con todo el derecho a responderme o no? Hoy también hice una nota a tu expareja. Dijo, no, no, no quiero hablar, no quiero hablar. Yo no soy la protagonista. Como enojada, con mala onda, no entendí muy bien. No tengo nada que decir. Es mi expareja. No tengo nada que decir. ¿Qué tal? Bueno. Yo también me voy a la mierda. Yo hago lo mismo. Y sí. ¿Qué le vas a preguntar de por tu expareja que se casa? No. No tiene nada que decir, no tiene nada que decir. Porque los que sacaban mal las cuentas dicen que en alguna fecha se superponían esas cosas. Porque sacan mal las cuentas, porque la verdad que es todo blanco, todo recontra, recontra, público, cuando nos conocimos. No hay nada. Y además se lo dije hoy, creo que lo dije en la nota, creo que salió. Que no lo cortaron también. Yo dije, si hubiera sido así, si yo lo hubiera conocido antes, cuando todavía estaba en mi casa, lo hubiera dicho. Porque digo, bueno, le puede pasar a cualquiera. Pero no fue así. El divorcio ya salió, los papeles por lo menos. El año pasado. No fue este año. Fue el año pasado que terminó el divorcio. Y no sé por qué dicen hace un mes, porque, claro, hace un mes tuvimos que firmar una cosa de separación de bienes que no habíamos hecho todavía. Y yo le dejé el departamento a ella y entonces tuvimos que hacer la firma a la sesión de la escritura. Pero el divorcio salió a mitad del año pasado. Bueno, contame cuándo y dónde se casan. Nos casamos por civil el 24 de mayo. Es lo único que podemos decir. Fiesta, ¿no? No. Una reunión con amigos. Sí, nada más, tranquilo. Bueno. Nos pidieron. La gente te dice, ¿cómo? Que no vas a hacer nada. Nosotros íbamos a ir solamente con los testigos. Y después todo escaló. Y además nos van a ver casarnos las hijas, tu familia. Sí, mis hijas van a estar presentes, mi familia, todo. Así que bueno. Chicos, muchas gracias por la buena onda. Me encanta la onda que tenés vos. Me encanta. Sí, la comprometida, ¿eh? Uy, qué lástima. Gracias, chicos. Bueno, sin palabras. No sé qué quiere decir usted, pero sin palabras. Ella es bravísima. Antes de prender la cámara, habló diez palabras ella y media él. Pero parecía Candelaria Tinelli con el cuello, ¿no? Y las manos, vio cómo tiene las manos, los dedos. La verdad que... Ahora, ¿cuál sería el conflicto? Ya está, ¿no? Ya está. Están separados, divorciados. Sí, él le dejó la casa a la exmujer, a las hijas. Sí. Entonces dijo, si yo hubiera estado en paralelo, tuve un tiempo separado viviendo con ella, lo hubiera dicho, según la versión de él. Dice que hace un año salieron los papeles, no es que salió el divorcio, los papeles. Pero cuando se separaron, yo no sé si usted se acuerda, ellos salieron dando una nota diciendo como que ya está, que se había terminado el amor, creo que... Pero él se quedó un tiempo viviendo en la casa. Bueno, pero los dos salieron a decir eso. Si se terminó el amor. Cuando uno dice que se terminó el amor, cada uno puede hacer lo que quiera. Si se quiere casar al otro mes, si quiere salir con cinco... Los líos lo hizo la gallega. No puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Y estaba caliente porque el tipo mostró la novia y porque se casa... Pero entonces ahí es una cuestión de ego, porque mostró la novia, porque en realidad si vos decís, no me interesa más, si él está con una, con dos, con cinco, con otros, no sé, ya a esta altura nadie le interesa lo que haga la otra persona que ya no forma parte de tu vida. Si él se quiere casar y quiere reincidir en el casamiento, es un problema de él. Si ella no se quiere estar soltera, que esté soltera, quiere salir con diez, que salga con diez, es un problema de cada uno. Me parece hacer todo esto de las cuentas, que nos pongamos a hacer las cuentas, a ver si dan o no dan, ¿no? No obstante eso, ojalá que vivan muchos años, sean felices, coman perdices. Igual realmente es una pareja rara. Pero rara. Es rara. Ella es mucho más chica que él y ella es bravita. Es bravita. No veo, le digo la verdad, me cuesta ver ahí como un feeling. Él está bastante cachondo con ella. Está cachondo. Bueno, dice que se casa para dejarla, no dejarla en una situación como débil a ella. No sé a qué se refiere, pero bueno. Él está cachondo. Ella es jovencita, mucho más que él, lindo cuerpito. Usted dice que va a salir a los medios esta chica. ¿Cómo se llama la chica? La chica se llama Luciana. Luciana, y no es al azar. Ahora, ese cuello es igual a lo que tiene hecho Candelaria. Candelaria tiene un poquito más, más arriba, pero muy parecido. Las manos, el pecho, todo. Los dedos, las manos, los dos lados, la verdad. Ahora, ¿se hará un tatuaje con la cara de él? ¿Se hará algo ahí? No. Ella dice que los primeros tatuajes los tuvo a los 9 años. Tan joven, tan chiquita. Dice que es un tatuaje. No es que tenés que tener la autorización de tu papá y de tu mamá. Bueno, en aquella época por ahí iban escondidas y se las hacían. Iban y te aparecía con un... Claro, tu vieja te quería matar. Era para tapar ciertas cosas, pero ahora, ¿sabe qué? Vamos a ir a un tema que a mí realmente me interesa mucho y quiero saber usted qué opina con respecto a esta denuncia, que no es denuncia, pero sí es, obviamente, un marketing y una... ¿qué podemos decir? Como una utilización de la prensa para vender un libro. Digo la persona... Estamos hablando de la ex, obviamente, de Luciano Pereira, que salió en todos los medios, Milka. Milka y no es el alfajor, ¿no? Bueno. Y es como... Que hubo mucho lío que posteó un alfajor en un momento. Posteó el alfajor de la vaquita. Rico alfajor, le digo, cuesta encontrarlo. Ahora, el tema está en que ella dice que es modelo, que hizo un libro, que en algunas cosas tienen que ver con ella, en otras no. Da a entender el tema del ego, de la violencia no física, sino psicológica, ¿no? Habla de la violencia psicológica, que también es violencia y es tan grave la violencia, obviamente, la violencia física como la violencia psicológica y todo tipo de violencia, hasta la económica, todo. No vamos a decir que una es peor que la otra. Todas están mal. Ahora, el tema está en que ella juguetea, vamos a decir que juguetea, cosa que no debería pasar y los medios no deberían replicar. Esta cosa de dar a entender que el ego, que él, que le ha hecho algunas cosas que cuando le preguntás en profundidad... Ni siquiera seroso. Sí, pero cuando le preguntás en profundidad, ¿estás hablando de Luciano Pereira? Ella no dice, sí, estoy hablando de Luciano Pereira. Entonces, está haciendo un juego para que, obviamente, los medios le den bola, vamos a decirlo así, y colgarse de Luciano Pereira, pero es un tema grave, porque si yo le digo la verdad, yo soy Luciano Pereira y yo le estaría mandando una carta de documento. No. Porque le voy a decir una cosa, el ser egocéntrico no es un delito. Si no le gustó lo que era la relación, o si el tipo realmente era, se creía, no sé, porque hay mucho, obviamente, mucho ego, y no vamos a decir que no, pero eso no te convierte en un violento, no te convierte en una persona que esté cometiendo un delito, y si vos saliste con alguien así, ahora ir a ventilarlo, a dar a entender otra cosa, realmente a mí me parece de feo gusto. Hay dos motivos. Primero, uno, habla bien de ella. ¿Por qué? Dice que estuvieron alrededor de tres, cuatro años juntos, se separaron. Pero durante cuatro años se bancó que él era un egocéntrico. Ella era modelo. Bueno, dice ella que no le pidió absolutamente nada a él, se fue con su valijita y no lo reclamó nada. ¿Y qué son las bolsas de basura que dice ella? Bueno, cosas que así se llevó las cosas, dice ella. Pero el libro habla 100% de él, lo que pasa es que no lo nombra para no tener problemas judiciales. Para no comerse un juicio. Porque aparte son cosas ya desde hace mucho tiempo atrás, incomprobables. Pero cuando le preguntan si hubo violencia, si está hablando de él, ella dice, no, chicos, no, yo no estaba hablando de él, o no, ustedes están... Pero ella hace una cosa que realmente es un juego, entonces no está bueno, porque hoy eso le puede costar la carrera a Luciano Pereira también. Entonces no podemos estar ensuciando por ensuciar. Aparte tampoco lo podemos condenar porque es un egocéntrico, es un pelotudo si es un egocéntrico. Pero de ahí a decir que es un violento, no hay que jugar con eso. No hay que... Digamos, la prensa, hay que tener un límite. Si querés salir a los medios, hace otra cosa. Escribe un libro, hablá de tu historia. A lo mejor a alguien le interesa leer tu libro más allá de Luciano Pereira. Me parece que sería lo más razonable. ¿Quiere que sea malo y diga lo que opina? Sí, diga lo que opina. Bueno. Bueno, la presentación de este libro se hizo en una mansión muy, muy lujosa y muy cara. ¿Esa se costeó el libro? Bueno, para mí, la teoría siendo malo, que tiene un nuevo novio. Por supuesto, no es plomero ni gasista. Está hablando de algún empresario. Repito, ni plomero, ni gasista, ni electricista. Entonces, él habrá dicho, mi amorcito, hace un libro, contá la historia, yo te lo pago. Porque es muy caro donde hizo la presentación. Bueno, y también hacer un libro. Hoy, ¿quién te puede editar un libro? ¿No es algo barato? No sé si ella ya hizo libros anteriores, no. No, y un libro de muy buena calidad de la impresión. No es que es ese papel de diario. Y le dijo, salí a la cancha con el libro. A mí me da la impresión que por ahí un nuevo novio la está apoyando, la está bancando. Y bueno, ella quiere... Porque no es algo para tomar a la ligera el tema de la violencia. Vos no podés ir ensuciando. Por eso no da el nombre. Bueno, pero yo le digo porque realmente lo viví. Me parece que cuando es real, uno, obviamente, a veces es una porquería, porque vos no podés, como no tenés las pruebas en la justicia, muchas veces, digamos, obviamente no tenés las herramientas para poder llevar un tema a la justicia. Pero cuando lo viviste, y hay un montón de mujeres que viven el tema de la violencia. Entonces, salir a decirlo, pero después jugar con eso, porque es jugar, porque cuando dice, después dice, no, no, yo no hablé de él. ¿Estás hablando de él o no estás hablando de él? Seguro. Ahora, ¿y qué va a hacer Luciano Pereira con esto? Nada, porque esto es como James Mamón. Si quiere aclarar, va a oscurecer. Y no le juega en contra a todo esto. James Mamón hoy salió a decir que pronto vuelve a la televisión. Sí, pero terminemos con el tema de Luciano Pereira. ¿Qué va a hacer Luciano Pereira? Para mí nada. Si yo soy Luciano Pereira... ¿Usted no le mandaría carta de documento? No le hago nada, la dejo que se apague sola. Sí, y se va a apagar sola porque fue a todos los medios. No, no, no. A ver, los medios fueron el día de la presentación. Yo creo que también quedó muy en claro, la gente lo vio esto también, el juego de jugar que sí, que hay cosas que sí, que hay cosas que no, que estamos hablando de él, pero que también salió con otra gente famosa, entonces no termina de ser clara en su relato. Seguro, seguro. Bueno, ¿vamos a tener alguna novedad? ¿Usted piensa que esto va a quedar así? No, por ahí Luciano le contesta, pero yo pienso que hoy Luciano está en otra vida, con una maternidad, con una hija creo que es. Paternidad, quiere decir. Paternidad, sí, sí. Porque entonces estaríamos sin problemas. Por eso con otra vida. Estamos en problemas. ¿No sabía que era padre? ¿Era padre? Sí, sí, creo que sí que fue padre. Ahora, yo le digo, yo si fuera Luciano Pereira, le mandaría una carta documento, porque le pediría que se retracte lo que acaba de hacer. Pero después todos los medios van a hacer la nota. Ella, ¿qué decía la carta documento? Y decía, te quiero mucho, y le hace la nota. No, pero la obliga a que se retracte de lo que dijo, y me parece que también si no es como ella lo dice, y está solamente usando a Luciano Pereira para vender su libro, corresponde. Es que no hay pruebas. Me trató mal, me gritó, me dijo, agarra las cosas y andate. Y me dice, ¿dónde está la prueba? Pero escúcheme, ¿cuánto le dijeron, agarra tus cosas y...? Va a ir a denunciar porque le dice, agarrate... ¿Alguno en la pareja, en algún momento dijo, agarra tus cosas y andate? Puedo denunciar yo, era menor, mi papá me decía, si no te gusta, agarra las cositas y te vas, te decía mi viejo. ¿Y cuántos años tenía cuando su papá le decía eso? Dice, 7, 8, 10, 12... Ahora me dice 30. Hasta los 18 me dijo, mirá, esto es así. ¿Y a los 18 agarraste la valijita y te fuiste? No, no, no. ¿Hacías el amague? No. No, ni loco, ni loco. No te quería decir. Lástima que me fui pronto. Sí. Bueno, ves, son cosas que pasan, pero ahora sí vamos, porque yo sé que querés entrar en ese tema, vamos al tema Jay Mamón. No, Jay Mamón salió a hacer declaraciones. Quiero aclarar que confirmaron que Georgina Brabarrosa va a hacer la conducción de Morphy. Ya es la conductora, fija, la conductora, se queda todo el programa, se queda hasta fin de año. Por lo menos, por ahora, el canal no quería tenerla, porque dice, ella está de lunes a viernes. Claro, está la mañana. A viernes, todos los días. Sí, a la Barbarrosa. El domingo, y bueno, querían, bueno, pero ella dice que se la banca. Se lo ofrecieron a Soledad, pero no podía, porque también los fines de semana tienen muchas fechas. Muchas giras tienen. Entonces, ella está del domingo a la mañana acá, prácticamente es complicado. Y no había posibilidades de grabar el programa, ¿no? No, el programa va en vivo, son muchas obras. Sí. Son muchas obras. Es impresionante, ¿no? Y va a estar conduciendo, co-conduciendo con la recientemente separada, que no termina de bloquear. Sí, sí, Casirio, no, ya confirmó que está separada, ya está confirmado que está separada. Dice que una o dos veces por semana duermen juntos. ¿Ah, duermen juntos? Dijo, pero que son tan separados. Entonces, ¿qué serían? ¿Novios? Sí, no sé, por la hija, que la hija dice que estudia en San Vicente, una localidad de zona sur. A mí un pajarito muy concreto me dijo que está viviendo en el Tigre. Ella está buscando casa en Nordelta. Bueno, ya alquiló casa en Nordelta. Tiene casa en Nordelta. Alquiló una casa en Nordelta. Y escúcheme, ¿cómo hace él? ¿Qué colectivo se toma para ir hasta Nordelta? El San Vicente, creo que tarda tres horas y media. ¿Tres horas y media? Claro, va con la viandita, le lleva el vasito de agua a la nena por si tiene sed. No, usted dice cuando la lleva a la casa de ella, cuando la lleva a la hija. Claro. Pero él vive, tampoco vive en Lomas de Zamora, vive en Puerto Madero. ¿Sigue viviendo en Puerto Madero? Un intendente de Lomas de Zamora que vive en Puerto Madero. ¿Pero sigue viviendo en Puerto Madero? Sí, sí, sí. ¿En la misma casa, en el mismo departamento? En la misma casa, en el mismo departamento. Dice que él está muy deprimido, le afectó muchísimo esta separación. ¿Sí? Sí. ¿Entonces la decisión la tomó Jessica? Aparentemente sí. Sí, pero ella no quiso hablar, el tema. ¿Puede haber una reconciliación o no? Se ve que le pidió mucha plata porque no quiso hablar. ¿No? Y se ve que le pidió mucho porque no quiso hablar. ¿Pero quién le pidió plata? ¿Jéssica para que no hable? No, Jessica le pidió por el divorcio, la cuota alimentaria, la del pedido, viste. ¿Están casados? Sí, cuatro o cinco autos, para ir por si llueve y se le moja. ¿Y él en cuál va, el que se toma para ir a la casa de ella? Él se debe tomar roca. El 51, que va de Puerto Madero a Lomas. Ahora, qué raro él, se dice muchas cosas de él. Ella le va a haber pedido mucho porque no quiso tocar el tema, habló bien de él nada más. Entonces se habla también y no quiere tocar el tema. Se habla también cuando hay plata, cuando no hay plata se habla. Claro, porque están peleando. No pudo hablar, los abogados están hablando y litigando entre ellos. Ahora, cuando va a la casa de ella, duermen juntos, en la misma cama. Dice que ella le deja un día por semana a la nena a él, entonces por ahí viene tarde y se queda a dormir, qué sé, estas cosas raras. Bueno, puede pasar. Pero más raro, más raro que lo que pasó en el día de anoche. En un restaurante, donde fue a comer, a festejar el cumpleaños Carmen Barbieri. Cumpleaños que fue hace 10 días, se lo festejó ayer. Ahora, Carmen Barbieri estaba ahí y justo casualidad estaba Guandanara, ahí comiendo. La cosa es así, Carmen Barbieri reservó en la parte alta de una parrilla muy coqueta en la zona de Palermo, en la planta alta. Sí. Para que nadie lo jodió. Bueno, estaba invitada a Wanda. Ah, estaba invitada. No sé por qué estaba invitada, pero estaba invitada a Wanda. Ah, yo tengo entendido que no hay buena relación entre Carmen y Wanda. ¿Vos decís que sí estaba invitada? Estaba invitada a Wanda. Ah, entonces, ah, ahora entiendo la intención. Porque Wandanara en esas cosas no tiene un pelo de tonta. Dijo, van a estar las cámaras, voy, me pongo a comer con Maxi. No, no. Ella fue a comer a la parrilla. Sí. Mucho tiempo antes llegó Maxi, Maxi López, el ex marido con los hijos de Maxi López. Los tres hijos. Estaban sentados comiendo. Y ella llegó y se sentó al lado de Maxi. Los camarógrafos fueron a hacer a Carmen Barbieri, allá arriba, en primer piso, y lo ven a Maxi. ¿Pero a usted le parece casualidad? ¿Por qué me da vuelta en lo que le estoy diciendo? No es casualidad. Fue sabiendo que iba a haber cámaras. No es casualidad, no es casualidad. Pero sabía que iba a haber cámaras porque era el cumpleaños de Carmen. Bueno, según Maxi López, no. Fue ahí porque a los hijos les gusta esa parrilla. Ah. Según Maxi López. A ver, los hijos viven en Nordelta. ¿Cómo les gusta una parrilla? A ver, en el centro. A los hijos les gusta la casa hamburguesa rápida. Que no me hagan el cuento. No, bueno, pero son chicos que no comen parrilla todos los días. ¿Por qué no? Ni les interesará comer. Que van a comer todos los días comida rápida. Pero puede ser que a los chicos les guste la carne. ¿Por qué no? La cuestión que Maxi estaba comiendo, cuchillito, tenedor. ¿Y dónde estaba Icardi? Te corto, le decía al más chiquito. El más chiquito decía, yo soy grande, papá, corto yo. Corto yo. Y que cayó Wanda. Uy, ¿qué hacen acá? Uy, que sí, que yo sabía que estaban acá. Porque, bueno, según Wanda sabía que Maxi iba a estar ahí. Y sí, le habrá avisado. Beso va, beso a los hijos, beso al marido, al ex marido. Se sentó ahí un rato a compartir con ellos. O sea, cuando... ¿Y fue el cumpleaños de Carmen o no fue? Después sí, porque Maxi se fue solo con los tres hijos. Y se fue. Y Wanda subió, se quedó un buen rato en la mesa con Maxi. ¿Con Carmen? No, un buen rato que Wanda en la mesa con Maxi, con Maxi López. Cuando Maxi López se fue, Wanda fue a ver a Carmen. ¿Qué es lo que le acabo de decir? ¿Qué le pasa? Entonces, ¿qué pasa? Repite, repite. Le preguntan a Maxi López. Sí. Si la próxima mesa iba a ser con Icardi. Sí, y... Con Iloco. Ni loco. No tienen nada, cero relación. ¿Y cómo va a ser relación? Ya está, pasó un montón de tiempo. Él tiene una hija, tiene una mujer hace bastante tiempo. Dijo que él se iba a comer a sus hijas, dijo. ¿Pero no compartiría una mesa con los dos? Yo la compartiría si queda vivo después que lo agarro. Bueno. Yo si queda vivo después que lo agarro. Me comió a mi mujer, era mi amigo y después me... Pero ya pasó eso, ya pasó, caducó o no. Yo no me olvido. Usted dice que no. Usted dice que no tienen buena relación. No, Maxi lo dijo. Ahora Mauro subió una foto en un barco con las dos hijas, con amigos. Sí, Maxi lo dijo. Ah, Icardi. Icardi, sí. Sí, todo pepe, 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 pepe. Sí, pero con las hijas. Después salió Wanda y le preguntaron. Después de un buen tiempo salió Wanda y le preguntaron. ¿Todo bien con Maxi? Sí, yo sabía que iba a estar acá porque yo sé dónde van mis hijos, dijo. Ah. A ver. Estaba todo programado para que se hable. Y para que a Maxi... Ah, perdón. A Icardi le llegue la foto que ella estaba sentada con Maxi López. Con Maxi, claro. Pero ya no es celoso. Después de lo elegante y toda la cosa. Ahora, vayamos a las declaraciones de la China Suárez. Uno dice, viste, ¿te han dejado? A todas nos han dejado. A todas nos han dejado. A usted no cree. A usted no cree. Yo no voy a decir nada, mire. No voy a hablar, no voy a hablar, pero porque realmente quedaría muy mal que lo diga. Pero, en este caso, ¿qué hizo la China Suárez? Dijo que dos veces la dejaron. Que hasta se arrodilló. Dijo que dos veces estuvo llorando y mendigando por amor. Mendigando, bueno, dos veces. Claro, pero capaz que la dejaron más veces, ¿eh? Bueno, pero dos veces, aclaró dos veces a los veintialgo y ahora dio a entender como que... ¿Estaríamos hablando de Arruller Quino o no? No. Dijo que en dos oportunidades. Una, por la edad que dijo que tenía veintipico, habla de Nicolás Cabré. Podría ser de Nicolás Cabré. O de Vicuña. Yo me jugo más por Vicuña, porque ella dijo, él tenía unos años más que yo. Pero Nicolás Cabré también tiene unos años más que yo. Por eso. Yo me jugaría más por Nicolás Cabré. Dijo que la pareja en el momento que la deja, me encanta, te amo. Si el que tiene más ganas de volver con ella es Benjamín Vicuña, que... Vicuña tiene nueva novia. Tiene nueva novia, pero una nueva novia del momento. Tiene más novias que... Grabó un video con Lucía Galán, los dos desnudos. Ni le cuento cómo terminó eso. Con la novia de... No. Con la novia nueva. Vicuña grabó un video con Lucía Galán. En bolas. Un musical. Terminaron los dos desnudos en la cama. ¿Cómo terminó eso? A Vicuña no se le escapa una. Escuchen, usted dice que Benjamín Vicuña le dio a Lucía Galán... ¿Le dio qué? ¿Un café? Le dio... Le dio... Sí, Vicuña es... Vicuña es más rápido que inmediatamente. Me sorprende. Más rápido que inmediatamente. Hablando de... Vio que todo tiene que ver con todo. Nicolás Cabré tiene nueva novia. En realidad él no subió ningún posteo, pero ella sí. Es una ex de... ¿Sabe de quién? ¿De quién? ¿Sabe de quién? De Luis Miguel. ¡Upa! ¿Cuántas? Todo Luis Miguel. Y parece que ella en realidad también es nutricionista, vive allá en México. Él estuvo trabajando allá en el Teatro de México. Lo que van a ver es cómo hacen para resolver el tema de la distancia. Dice, obviamente, ella lo que dijo es una obviedad, que o van a tener que venir los dos acá o van a tener que ir los dos para México. Yo creo que él no va a querer irse para allá porque tiene una hijita, obviamente. Y es como un padre muy presente también, se nota. Sí, sí. Sí, es amargo, pero presente. Es amargo, es así... No, pero tiene momentos. Me parece que ahora está en un momento un poquito más simpático. Más simpático. Bueno, la última, antes de irnos... Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. La última, muy triste por el alejamiento a los escenarios de Ulises Bueno. ¿Cuánto le va a durar? Dígamelo. Nada, el sábado toca en el Unapar. Ah, bueno, listo. El sábado toca en el Unapar. ¿Eso era todo? Bueno, nosotros nos vamos, pero mañana estamos acá como todos los días. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Chau. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Este invierno te esperamos en San Juan para que te encuentres con todo eso que te hace bien. San Juan. Renueva tu energía. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Este invierno te esperamos en San Juan para que te encuentres con todo eso que te hace bien. San Juan. Renueva tu energía. Bienvenidos a un nuevo programa de Info Show con toda la información del mundo del espectáculo. Y le quiero decir que, mire, estamos con Gabriel Sabetieri porque nuestro compañero Luis Ventura está de unos... se tomó unos días de descanso, está con Tonito que ha cumplido años. Ha cumplido nueve años, Tonito. ¿Usted sabía? Ayer cumplió ayer. Ayer cumplió nueve años. Y nosotros estamos haciendo mucho lío. Quiero que usted lo sepa. Estamos haciendo mucho lío con la información que estamos tirando. Le pido, por favor, que baje un poco los datos. Que hablemos de cosas que no puedan... Todo rosa. Todo rosa. Todo rosa. No podemos comprometer a nadie. Así que usted recién me dijo que quería hablar de una separación que es medio dudosa. Una separación que parece... Una separación, no, un divorcio. Que en realidad se divorció. Estamos hablando de Alex Puig. No sé si la gente sabe quién es Alex Puig. La gente sabe quién es. Bueno, es un hombre especialista en cine. Sí, claro. Y hoy lo puede encontrar en Tele 9 a la mañana. Sí. En el programa que es de 7 a 9 a 10. De 7 a 10 creo que es. Es el ex de Lola Cordero. Y estuvieron casados muchos años. Se divorció. Y ahora que se divorció, pasó un mes. Y le pidió casamiento a su novia, ¿no? Con la que está hace un año. ¿Es así o no es así? Bueno, él dice otra cosa. ¿Cómo que no? Él dice, si hubiera sido como todos están diciendo, yo no tengo problema. ¿Lo crucé? Sí. Ah, fue con el micrófono usted. Fue ahí a... Sí, sí, fui a preguntarle. Pero me lo crucé por acá en un bar. Le pregunté para hacer la nota. Gentilmente me dijo que sí. Pero, vuelvo a repetir. Esta novia... Esta novia... Porque novia... ¿7...